Buenas tardes mis queridos amigos, placer muy grande para este servidor, llegar aquí, bueno ya en un buen tiempo atrás estuvimos aquí en el Cantarito de Oro y hoy una vez más con todos ustedes que son la razón de nuestro trabajo y de todo trabajo, el público, son los sectores más importantes para quienes nos dedicamos a servirles gracias por acudir a donde nosotros podamos expresarles esta cualidad bendita que nos dio Dios de cantarles y como lo dijo el animador, nosotros hacemos canciones de esas de antaño que nos recuerdan mucho a esos seres que muchas veces ya no están vamos a hacerlo con una canción que dice, Xcuitas Hace en mi santa tierra, bajo un árbol florido, en el pecho materno, acaricia el galán nos amábamos tanto, en su seno querido, que he guiado a mi frente para el de ella, Doña Roja Hace en mi santa tierra, bajo un árbol florido, en el pecho materno, acaricia el galán nos amábamos tanto, en su seno querido, que he guiado a mi frente para el de ella, Doña Roja Largos meses pasaron, pero al fin cierto día, una carta bella a mis manos llegó no me olvide, me dijo, no me olvides mi vida, me dio un beso a los labios, y Orlando partió no me olvide, me dijo, mi amor merecía, me dio un beso a los labios, y Orlando partió no me olvide, me dijo, mi amor merecía, me dio un beso a los labios, y Orlando partió y las penas se borraron, tomándome un trago, me la pasaría tomando como mi amiga Magali Magali, Villegas, Salud Mayi, Tenole, y un abrazo a Palom, David, Domínguez, y las penas se borraron, con el trago que me embriagas, tomar y más tomar, no olvidar este querer oye, bienvenido, chico, buen rato, adelante, bonito, buen rato, chico, eso cuantas veces me curaste que me amabas con amor, cuantas veces me curaste que me amabas con amor dijiste de ese amor, no podemos continuar, dijiste de ese amor, no podemos continuar dijiste de ese amor, no podemos continuar, dijiste de ese amor, no podemos continuar, opale mariposita de color, animalito borrador, mariposita de color, animalito borrador, que van a este papelito, entregas al anteador, que van a este papelito, entregas al anteador vamos ahí el papelito le dirá, donde te invitan la verdad, el papelito le dirá, donde te invitan la verdad yo no puedo soportar esta amarga soledad, yo no puedo soportar esta amarga soledad mariposita de color, animalito borrador, animalito borrador yo no puedo soportar esta amarga soledad, mariposita de color, animalito borrador, animalito borrador porque me hace llorar, y te burla de mí, y sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir me voy a emborrachar, al dulce ver de ti, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché por ti por ti por ti por ti con cariño por ti por ti por ti Nunca había tomado, ni menos por un error Aunque me hace llorar, que te borra de mí Ya sabes muy bien, que yo no te he sumido Me pone por allá, cuando sabes de ti Que sepa que hoy tome, y hoy me empurracheé Por ti, por ti, por ti mi amor Por ti, amor, por ti Por ti, por ti, por ti Mayí, dice Juancito que como no quisiste Que yo sea tu cuñado, él te va a hacer cuñado Porque me hace llorar, que te borra de mí Ya sabes muy bien, que yo no te he sumido Me pone por allá, cuando sabes de ti Que sepa que hoy tome, y hoy me empurracheé Por ti, por ti, por ti mi amor Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Que estuvieras conmigo, que estuvieras conmigo Estaríamos peleando porque yo llego tarde de cantar Pero como no vemos al tiempo, que rico Si estuvieras conmigo, estaría lejana De mis sentimientos Si estuvieras conmigo La rutina y defectos No destrozarías Si estuvieras conmigo A pesar de nuestro intento Nada cambiaría Nada cambiaría Nuestro propio deseo Diferentes costumbres Lo impediría Cuando estoy despierto, te pienso Cuando estoy dormido, te sueño Al tenerte lejos Al tenerte lejos, te adoro Y en mis fantasías, te tengo Los amores son tus intentos Muy dentro de los dos se quedan En ellos no existe el fracaso Porque nada, nada Lo saca Porque nada, nada Lo saca Aunque tiene 16 Ahora ya tiene como 30 Tiene 4 hijos y está bien gordita la pobrecita Al contemplar tu belleza Inocente y salvaje al ave Tu mirada despertó Mi sancía Que estaba dormida Por falta de amor No eres tan inocente criatura Aunque al verte es difícil creer Que tu juego de amor Llega al alma Y en tu mirada El alma triunfa Aunque juegas a decirle Te quiero Aunque sé No es la verdad Resistirme y negarme a tus besos Es como si el sediento No quisiera beber Y tu frágil figura es el reto Con la montaña salvaje Que quiero escalar Aunque tienes 16 Aunque tienes 16 Aunque tienes 16 Enseñate bella niña Que tengo mucho Que aprender Vale Aunque tienes 16 Aunque tienes 16 Aunque tienes 16 A pesar de lo que he vivido Tú me enseñaste a querer Aunque tienes 16 Aunque tienes 16 Aunque tienes 16 Vamos Beto La gente de los de Robo La gente de los de Robo Naciendo de Mosa Mota Chamedra Víctor Y su hermano Víctor Trámame Marito Muchas gracias Y que vivo a la reunión Fíjense ustedes No hay nada que hacer Que aquí en el norte Están las mujeres Más hermosas Del Perú De verdad que sí Lástima que uno para Ocupado Canta y canta Y no hay tiempo De poder encontrar Por ahí alguna Que esté desocupada Pero fíjense ustedes Les comento todo eso Porque Por si acaso No se vayan a dejar sorprender Nosotros llegamos a cantar Todo este operativo Lo monta un Coordinador Con el dueño del local Y un colorado Que parece que fuera mi familia Pero no es mi familia Y ahí este colorado Por ahí me han dicho Que anda diciéndole a las chicas Yo soy dueño de todo Hasta del grupo musical Así que si quieres A Meléndez en tu cumpleaños Mi amor Yo ahí te lo llevo Y para enamorando Y digo Grover ponte a ti bien Por favor Maggi Pónmelo en orden A ese muchacho Y él es el que me ha enseñado Este verso que dice Las mujeres aquí presentes Son más bellas Que la luna Las mujeres aquí presentes Son más bellas Que la luna Así las queremos Tanto que tenemos Solo una Así es, así es Unita, ¿pa' qué más? ¿Sí o no señora? No le vaya a malhorar El almuerzo Diciendo otro final No, 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 no Además aquí nosotros En el norte somos fieles Yo el día que me case Voy a ser un feliz saco largo Como algunos Que yo por ahí estoy mirando Y que no quiero decir el nombre Me van a llamar Hermanos mojadas Porque yo sé Que estos caballeros Los hacen trapear Los hacen cocinar Los hacen lavar Así que bueno Pero ellos son felices Así hay que Hay que respetarlos Y por qué no Imitar lo bueno ¿Cómo dice que no se goza? Que no se goza Que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Qué bonito Corre el agua De macón de los almendros Así correría mi amor Si tuvieran malas lenguas Qué bonito Corre el agua De macón de los almendros Así correría mi amor Si tuvieran malas lenguas Báilale Provecho Pueden bailar, pueden bailar Con el chevecho en la vida, Miguel Vamos, don David ¿Dónde está? Que no lo veo En la parte de media, en la parte de media Juntos de suyos padres y familia ¡Qué bueno! Dame de tu boquita, de tu boquita Lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita Lo que tú comes Como da las palomas, ay, ay, ay A tu bichón Como da las palomas, ay, ay, ay A tu bichón Qué bonito Corre el agua De macón de los almendros Así correría mi amor Si tuvieran malas lenguas Qué bonito Corre el agua De macón de los almendros Así correría mi amor Si tuvieran malas lenguas ¡Oiga! ¡Vamos, brower! ¡Eso! Ey, 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 ey Diosito con su bondad Hizo a la mujer hermosa Diosito con su bondad Hizo a la mujer hermosa Pero serían perfectas Si es que no fueran celosas Pero serían perfectas Si es que no fueran celosas Mujeres que son hermosas Y vienen de buena estirpa Mujeres que son hermosas Y vienen de buena estirpa No entiendo por qué Pelean Pelean por una ¡Ay, ay, ay, ey! Qué bonito Corre el agua De macón de los almendros Así correría mi amor Si tuvieran malas lenguas Qué bonito Corre el agua De macón de los almendros Así correría mi amor Si tuvieran malas lenguas ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, dile! ¡Y familia! ¡La gente suyana! Dicen que mi amigo el gordo siempre llora su desdicha Dicen que mi amigo el gordo siempre llora su desdicha Cuando se mira para abajo tiene más panza que ¡Ey! 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 Tu panzona y yo panzón, los dos tenemos razón Tu panzona y yo panzón, los dos tenemos razón Yo por tomar mi cerveza, tú por dormir sin Yo por tomar mi cerveza, tú por dormir sin precaución Qué bonito, con el agua y el vacío de noche al metro Así correrá mi amor, sin cubriarás bailando Qué bonito, con el agua y el vacío de noche al metro Así correrá mi amor, si tuvieras buena lengua ¡Oiga! El sol ¡No huele! Tráite unas cinco aguas sin helar y sin gas Por favor Hay unos que la tratan mal, por eso antes de decirlo voy a decir lo que ellas piensan, despacito muchacho ¿Qué le pasa a este mi yerno? Que se cree un yernazo, ¿qué le pasa a este mi yerno? Que se cree un yernazo Pero lo que él no cuenta que él es un araganazo y encima también es un borrachazo Qué bonito, con el agua, debajo de los almendros, así correrá mi amor, si no hubiera mala lengua Qué bonito, con el agua, debajo de los almendros, así correrá mi amor, si no hubiera mala lengua Si no hubiera mala lengua Claro que sí, imagínense, yo ya no voy a hablar mal de las suegras porque si no, no voy a conseguir una suegra Fíjese usted, no, 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 porque me han enseñado esos versos malos que me han reñido Porque dice la suegra, el yerno que se porta bien no hay por qué pelearse con él Pero el yerno que se porta medio, que se tuerce el camino, las suegras son las primeras que saltan en reclamar Se lo puede tapar la esposa pero la suegra no te tapa nada, eso sí está visto Yo no maestro, usted que sabe Claro que sí Una bromita maestro, vaya cosa que lo haga A veces hay damas que no saben de bromas, seguro dice, algo te sabe el colorado Un saludo muy afectuoso para un gran amigo, un gran profesional Don David Domínguez ¿Cuántas veces lo he llamado Don David que no me ha querido contestar? Parece que usted está medio resentido Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Imagínese usted que no faltara la platita Y el amor tampoco Bueno, el amor no nos puede faltar Si usted está enamorado, hoy estamos a unas horas del día De San Valentín, el patrono de los enamorados Claro que sí Y vayan a enamorarse, pero de su esposa no vayan que Como ese que dijo, al lado de un gran hombre existe una gran mujer Al lado de un gran hombre existe una gran mujer Y en medio la esposa bien se los hace, que no deja hacer nada Y así maloran el dicho que es tan bonito Obviamente que yo no estoy de acuerdo Pero no falta alguien que dice que está bien Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Tiene tanta en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde ¡Oígale! ¡Nedrito! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar, a bailar, a bailar! ¡Puede, bendita, 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 bendita ¡Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Cantar, a bailar, a bailar! ¡Y me lo chico de Caterina Tropical! Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Tiene tanto en mi caballo por la tierra yo me voy Las estrellas y la luz ellas me dicen dónde voy ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi moneda! ¡De mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi moneda! ¡De mi corazón! ¡Ay, ay! ¡Qué son! ¡Así! ¡De los dos bareles! ¡Qué rico! ¡Epa! ¡Y los simbales! ¡El maestro Milen Verona! ¡Ja! ¡En el requinto me trajo muy mal los poses rojas! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar la son Hoy le canto a mi gente, a compadre esta canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor Se ven el tequila blanco, con su severa sabor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi moneda! ¡De mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi moneda! ¡De mi corazón! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y en este claro! ¡El maestro Perticino Pumesa! ¡De uno Meléndez! ¡Y yo! ¡El gordo respira! ¡Ajá! ¡La quemas! ¡Y el otro! ¡El segundo Meléndez es el escenario! ¡Y el otro Merez! ¡Con cariño! ¡Y por toda la gente tan pobreza! ¡Y todos los calles de Lorenzo! ¡Oiga! ¡Y para los mileros de Chendía! ¡Para los mileros! ¡Avileiro! ¡Y los cuatro corazones! Por el largo camino del riachuelo Pasa volando un poco el amarillo Por el largo camino del riachuelo Pasa volando un poco el amarillo Te va a llevar el sopequito El último beso que le he visto Que se quedó en la llanura Te va a llevar el sopequito El último beso que le diste Que se quedó en la llanura Pasa volando y vacanza Pasa volando y vacanza Porque lleve el pico apreta Pasa cariño descarga Dónde se beso roba Pasa volando y vacanza Porque lleve el pico apreta Pasa cariño descarga Dónde se beso roba Pasa volando y vacanza ¡Sí, señor! Música popular Saludar A don Nils Farfán Desde Atahualpa ¿Sigue por acá, maestro Nils? Allá, allá Oiga, ¿cómo está, maestro? Por ahí le caemos más tarde Listo Saludos, vaya matando por ahí Una gallinita criolla Porque, ¿sabe que a mí Pollo de granja Ya me ha cansado? Gallinita criolla Sí, sí, sí Bueno, no es una bromita Nomás, como somos buenos amigos Por eso le digo así Él puede ir a mi casa Y ahí lo atiendo Como si fuera mi familia Y así lo mismo voy por ahí Aunque gracias a Dios Siempre hay una buena sintonía Donde vaya Tengo que agradecerle Al Padre Eterno Que siempre encuentro con amigos De verdad, una vez aquí Me cuento como anécdota Vi, este Domínguez Y me presté un carro Para regresarme a Tampo Grande Y fíjese Y no me había acordado Que no había traído plata La había dejado en su llana En el carro Y cuando voy a pagar peaje Ni para el peaje Me regresé Y aquí la señora me prestó O sea que Casi sin conocerme Mire, señora Le digo Me he olvidado para el peaje Si él quiere aquí le dejo Mi tarjeta No, vaya don Meléndez Nomás Aunque yo si le pagué Señora, vaya cosa Vaya a haberse olvidado Al segundo día Pasé por aquí y le pagué Pero son anécdotas Cuando la gente a veces Le toma cariño Fíjese No, no, no Sí, sí, sí Yo siempre vengo aquí Vengo aquí Me como mi caldito Y ya sabe Bueno, entonces Sigamos cantando Música popular Por ejemplo Una canción Que vida Tan bella Pasaba Con ella Porque yo La amaba Con toda Tendura Por ella Lloré Por ella Lloré Viviré en el campo En el campo triste Que suelan bocinas Que las toco yo De vida Tan bella Pasaba Con ella Porque yo La amaba Con toda Tendura Por ella Lloré Por ella Por ella Por eso viajero, si acaso la encuentras Dile que sin ella, ya no existo yo Porque para el indio hasta su cocina Que toca en sus tumbas al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol ¡Váyale! ¡Vamos, Groves, chau! Tiene que sonar, pero con agua marina ¡Eso! ¡Baila, Maggi, baila, haga ejercicio! Porque mi amigo Jimmy todavía está fuerte Ojos azules por el cielo Tiene esta guambra para mirar Ojos azules por el cielo Tiene esta guambra para mirar ¡Qué valor de conciencia! Tiene esta guambra para olvidar ¡Qué valor de conciencia! Tiene esta guambra para olvidar ¡Aguanta! ¡Qué valor de conciencia! ¡Vamos, Groves, chau! ¡Aquanta! ¡Vamos, Groves! ¡Vamos, Groves! ¡Vamos, Groves! ¡Vamos, Groves! Qué conciencia tienes aguantar para olvidar Qué valor, qué conciencia tienes aguantar para olvidar Amor, loco, amor, hermano, dolor, ansioso te pido que vuelva Amor, loco, amor, hermano, dolor, ansioso te pido que vuelva Tu hermosa mamá, mi corazón Mi alma se queja y soñosa, la vida suspira y lamenta Mis manos se acallan de frío y todo mi odio se oloró Amor, loco, amor, hermano, dolor, ansioso te pido que vuelva Le vence al Señor, le pido a mi Dios, lo parte la luz de mis ojos No ves que las horas pasan, hay razón que la vida mueva No ves que las horas pasan, hay razón que la vida muera Te muestro, no hagas tu corazón No vuelvas, por favor, a herir mi vida Que tengo el alma enferma, por quererte ¡Vaiga! Sí, Señor Herida llevo mi alma en mi tristeza Consuelo al dolor que no dejaste Alivio al desamor que tú me diste Consuelo al dolor que no dejaste Alivio al desamor que tú me diste Me chieres tu amor como me llenes Y sufro al desamor que tú me diste Y sufro al saber que te amo tanto No vuelvas, por favor, a herir mi vida Que tengo el alma enferma, por quererte No vuelvas, por favor, a herir mi vida Que tengo el alma enferma, por quererte Ay, 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 ay Salto por ellas, maestro Así Cuando te alumbre el sol Tendrás que recordarme Podrás dejar de amarme Pero nunca olvidarme En todo lo que piensas En todo lo que veas tus ojos Cuando te ves el viento Tendrás que recordarme Cuando te ves el viento Tendrás que recordarme Oiga No verás si tiene el mundo A donde tú Puedas marcharte Tendrás que recordarme Tendrás que recordarme Pensarás que te amo Pero como yo Ninguno Que una ingrata que te fuiste con mi plata Pero no importa porque me buscaré otra flaca Así dijo un muchacho por ahí Dígame usted Salud para Don Elfalfan y familia Ya viene la canción Cuando crees el grande Y tomando cerveza Así es Pero luego vamos Como decía Usted sabe que cuando uno Está enamorado Sea joven o no Cuando está enamorado La plata no vale Puede haber trabajado Una semana O quince días O el mes entero En un fin de semana Se le acaba todita Aunque el otro día Fíjese la comida Cuando uno está enamorado Así es Bueno voy a decir Yo que he visto Yo he visto un amigo Que volaba en avión Haber enamorada Y cuando estaba carisísimo El pasaje todavía Sí, sí, sí Por eso Pero bueno Canciones populares Que nos llenan de anécdotas Como esta que dice así La mujer de ahora Se viste a la moda La mujer de ahora Se viste a la moda Zapatitos blancos Aunque ella no coma Zapatitos blancos Aunque ella no coma Ay Cuidado, cuidado Eso Policiamiso David Bueno, la salva Porque son zapatillas blancas Y la canción habla de zapatitos Y yo presumo Que el que está a su lado Es su novio Claro que sí Oiga Y nos pueden bailar La mujer de ahora Se viste a la moda La mujer de ahora Se viste a la moda Zapatitos blancos Aunque ella no coma Zapatitos blancos Aunque ella no coma Sí Se viste a las uñas Salen a vaciar Y hace permanente Salen a buscar A buscar al tonto A buscar al tonto Pa' hacerlo gastar A buscar al tonto Pa' hacerlo gastar La culebra verde La culebra verde Te pica el tobillo Te pica el tobillo La mujer de ahora Te pica el bolsillo La mujer de ahora Te pica el bolsillo Toda la esperanza Toda la ilusión Toda la ignoranza De su corazón Ha puesto en la chola Su fiel compañera De su pobre vida Su chola querida Ha puesto en la chola Su fiel compañera De su pobre vida Su chola querida Una guitarra hay que ver Esa tiene una copita Una guitarra hay que ver Esa tiene una copita A mi linda comadita Le vamos a festejar A mi linda comadita Le vamos a festejar Le vamos a festejar La cantita La cantita lo dará Cuando te chicha de jora La cantita lo dará Cuando te chicha de jora Cuando te avien chumalora Para con gusto tomar Cuando te avien chumalora Para con gusto tomar Para con gusto tomar Eso Y esas leyes del amor Que escogieron mi corazón Sinegrata Que te fuiste con mi plata O no me tocó eso Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Eso Que ese amor lleno del fero Libre queda tu querer Que ese amor lleno del fero Libre queda tu querer Pa' que busques un cariño Que te sepa comprender Que yo busco el cariño Que te sepa comprender Escogió mi corazón Este amor equivocado Que ese amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Si De ese amor lleno del fero Libre queda tu querer De ese amor lleno del fero Libre queda tu querer Lo que busques un cariño Que te sepa comprender Que yo busco el cariño Que me sepa comprender Pa' que busques un cariño Que te sepa comprender Que yo busco el cariño Que me sepa comprender Se van perdiendo en el tiempo Cuando la estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con ellos sonreía Que con ellos sonreía Mientras mi madre Miraba Años que vienen despacio Primero Con calentitud Con calentitud avanzan Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Acompañar A mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre Era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero Que pasen los años Porque mi padre Está viejo Te lian cubierto De arrugas Sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh señor Detén el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío ¿Por qué? Se nos va lo bueno Cuando se cansen Un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos A ver ¿Qué vas a decir? Ven Es un buen tipo Mi viejo Y ando solo Y esperado Tiene la mirada Larga De tanto Vivir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos tan distintos De que creció Con el siglo Contra el día Y vino Grito Viejo Mi querido Viejo Ahora ya camina Lergo Como perdonando Al viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy su silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Yo soy tu sangre Mi viejo Ya ve Ya ve Ya ve que habló la vecina Que cogía la pistoneja Será persisto que sepas Que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perdida entre la maleza Orilla de un arroyero Y en el bote de un árbol lejos ¡Oyale! Y nos ponemos arriba No sale Así Amigo Miqui Martínez Y nos vamos a un El corazón del bajo cura ¡Opale! ¡Ada David Dominguez! Vamos a bailar Vamos Muchachos ¡En el escenario! Y te pese a da Segundo effect Venga con cariño Venga Certe más adelante Chicos ¡Venga en el espacio! Ya ves que lo la bestia que cogía en la pechonera Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañero Cantando como cantabas, te dirán que es la maldesa A orillas de un aroteo, vive el punto de una boleta No te dejes a vestir A gobierno la tristeza No te dejes a vestir A mi amigo iré a gobierno la tristeza Yo cuidaré de que nunca te falten lo que apetezca Tendrás el agua más pura y la ternilla más de joyas Oye David Domínguez, vete más adelante, hombre Véngase más adelante Yo llevo en el alma una vergura Con los loros espinas que me matan Y es que tu bandida me tortura En silencio lloro mi dolor Fuiste tú mi fe y mi esperanza Meta de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres toda la juventud de mi amor Quiero a Dios que vuelvas algún día Para por el fin de este tormento Todo tu regreso calmaría Ya que con tu ausencia me lamento Vuelve, 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 amada amiga Así que al mar es de sufrir Váigale Y nos vamos a seguir Vamos a llenar Y se rompe una jarana Eso Y nos vamos a mamá Dice que pena no tengo Dice que pena no tengo Porque mis ojos no lloran Porque mis ojos no lloran Porque mis hermanos se inocan Porque mis hermanos se inocan El silencio me niquila El silencio me niquila Me dejo caer y me diga Me dejo caer y me diga Mañana por la mañana Mañana por la mañana Cuando no sepa mi vida Cuando no sepa mi vida Y averigüe mi vida Y averigüe mi vida No sé cómo vivo yo No sé cómo vivo yo Ay, cómo vivo tan alegre Cómo vivo tan alegre El que vive como yo Ay, el que vive como yo Ay, no sé cómo no se muere No sé cómo no se muere Oye, dile Y que da la vida a Cristina Pulache Las dichas solo se hicieron Las dichas solo se hicieron Para el que no se oferiza Para el que no se oferiza Pero yo como infeliza Pero yo como infeliza La vida es todo lo que quiero Ay, 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 ay Ay, ay, ay Decía el chancho Cuando lo estaban capando Y la chancha le decía Lo mejor me están quitando Bueno, bueno Saludar para buenos amigos De aquí de Atahualpa A los maestros Palacios, ¿no? A Caro, a Caro, ¿qué o no? Palacios Y para mí Yener, Farfán Zapata Y a toda su familia Grandes amigos No de ahora No de ahora, sino de hace mucho tiempo De verdad que sí ¿Cuántas veces Nos hemos apoyado Con este hermoso pueblo De Atahualpa? Y de verdad Y toda la gente ¿Qué más tamborandinos? A todos ustedes Hoy día Estamos hablando De lo que es la música El amor En este mes Y la unidad Que debe haber Entre nosotros Los seres humanos De otro tema Que ustedes ya saben Hablaremos más adelantito Pero ahorita no Hoy estamos a cantar Fíjese usted También usted Las parejitas También son de dónde Fíjese usted ¿Alejibito? Hola Miguel Checa Mire usted Qué bueno Muchas gracias por venir Se han hecho Una buena caminada Está bien, está bien Gracias, gracias ¿Cómo? ¿Se venía en burro? No, como que me estás mintiendo Porque yo si andaba en burro Te hubiera echado mediodía Eh, mis amigos David, a ver si David Cambiame esa silla amarilla Porque está quebrada De una patita Rezala la mitad La señora, la señora Hay que cambiar Cambiar esa silla, por favor A ver si le cambiamos Por favor a ese amigo Amigos en carros del local Bueno, fíjese ustedes Hola Vamos a ver Hacer un mix De uno de los grupos norteños Bien reconocido Porque ustedes echan una bailadita Y de ahí seguimos De repente me piden Algunas canciones Que están dentro De nuestras posibilidades Nosotros encantadísimos No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti Yo de ti me enamoré Y te creí Pero cuando estando lejos De salir Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo no solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto Soy feliz Oiga No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti Yo de ti me enamoré Y te creí Pero cuando estando lejos Me salí Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto Soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto Soy feliz ¡Opale! ¡Y buena geneta! ¡Moguerne! ¡Enrico! ¡Un deservicio a mí! ¡A mí me lo mire! ¿Qué será? ¡A mí me lo mire! En el seno yo soy y mi vida se va acabando En granos, en noches y copas de licor He esperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por tu amor Cantinero, llego de sermecero Cantinero, llego de sermecero Contante mis tragos, contante mis copas Y quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Solo entró y tomando con una decepción Parejo un loco, pero no es así Ella me abandonó, toda mi perro Ya le estoy con ella, me toco en la hipoteca Yo creía en su amor, ella me traicionó Ya no creo en nadie, en la vida nada va a ver Ya no creo en nadie, en la vida nada va a ver Nunca sabrás cuando te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdida de mi amor Que eres el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú, perdida de mi amor Ahora quiere volver Pero es donde A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y me brindó con la misma pan Con lo que le he hecho a mi corazón Llorarás recordándome La grima con la grima la apagará Cuando le he hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Oiga, mi que sí, agarres el churumbo y hay cosa se le acabe la pila y uno que es al lado venga para acá y lo golpee yo no maestro se le vaya a acabar la pila al aparatito y le cae la cabeza ¿cómo que se le vaya a acabar la pila? no de ese aparatito ¿cómo se le va a acabar la pila Beto? a ese aparatito si, como dijo maestro Paco uno vive al lado por allá tiene la piedra y regresa y le cae la cabeza bueno claro que si este es mejor que cerveza claro maestro ¿cómo que se va a acabar la pila? oye maestro a Beto que te carga la pila Beto dice claro este tiene bastante fibra así es, así es por eso es que lo de antes tomaban bastante chicha, zarandaja y caballa se hacían de a docena las mujeres cada año estaban dando a luz con partera nada más ya dejaban de dar a luz cuando ya les venía la ¿cómo se llama? la menopausia y ni se quejaban nada pero tomaban su chicha bueno pues sigamos cantando fíjese usted ya más adelantito mi amigo jener esa canción que hace que uno deseche su trago pero ahorita echemos una canción popular esa que dice a los tiempos de ayer ya no creo que volverán ya no creo que volverán que pena que me dio baile don davis hombre para usted los fierros nomás baile con la patrona hasta no alcanzarte a ver a decir ya el volador sordón te dirás que el destino llevarás a lindas que harás ya te habrás caído sordón te dirás que el destino llevarás a lindas que harás ya te habrás caído raya la muerte venga bien de ir el gavirán solo quiere comer de ir el gavirán solo quiere comer porque usted se acuerde de mí aunque llores por mí a lindas que harás ya no podrán volver aunque se acuerde de mí aunque llores por mí a lindas que harás ya no podrán volver ¡Opa! ¡Dile con la buena rima! ¡Guau, May! ¡Cuacito, Castillo! ¡Báileme, May! ¡Dónde está, Jimmy! ¡Jimmy! ¡No ha venido! ¡Oye, Jimmy! ¡Te veo chivolo! ¡Yo pensé que era la máscara! ¡Es la barba! ¡Jimmy Martínez! ¡Al cuartito de Amarnó! ¡Ya la araña lo invadió! ¡Al cuartito de Amarnó! ¡Ya la araña lo invadió! ¡Al cuartito de Amarnó! ¡Al cuartito de Amarnó! ¡Ya no creo que volverá! ¡Ya no creo que volverá! ¡Ya la araña lo invadió! 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 ¡Al cuartito de Amarnó! ¡Al cuartito de Amarnó! ¡Pero para que te vea! Felice de sentir el día en que me digas Te quiero con el alma, tuyo en mi corazón Felice de sentir el día en que me digas Te quiero con el alma, tuyo en mi corazón A mí es lo que me ames, me pongo que la digas Quieres en mi delirio y amarte mi obsesión A mí es lo que me ames, me pongo que la digas Quieres en mi delirio y amarte mi obsesión Que cuando la aventura me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre tenerte junto a mí Deje la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida brilloso junto a ti Deje la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida brilloso junto a ti Deje la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida brilloso junto a ti Deje la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida brilloso junto a ti Ay, 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 ay Ay, no se puede Continúa lo que se quiere Continúa lo que se quiere Y su truco toda la cebolla La belleza de llorar Voy a irle Y nos vamos a llorar Ay, no se puede, no se puede Ay, no se puede, no se puede Ay, olvidar lo que se quiere Ay, olvidar lo que se quiere Ay, no se puede, no se puede Ay, porque un amor que se quiere Ay, porque un amor que se quiere Ay, solo con la tumba muere Ay, solo con la tumba muere Ay, no se puede, no se puede ¡Oh, compadre! ¡Eso! ¡Bueno, mi vacaciones! ¡Cuenta y chena! ¡Por qué no lo que me barro! ¡Vivo! Hay algún día entre soñosos Hay algún día entre soñosos Y entre lágrimas de amor Y entre lágrimas de amor Hay algún día entre soñosos Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Hay algún día entre soñosos Hay algún día entre soñosos Hay oculio Hay algún día entre soñosos Hay algún día entre soñosos ¡Sesor! ¡Donsentos, don Rique! ¡Buenos, don Sentos! ¡Donsentos! ¡Donsentos, señora! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! Saludos para las familias Fafá, Purisaca ¡Nosentos! Muy bien, jóvenes. Para la complementada, para Caroline. Ya viene la canción Mi niña bonita, Segundo Meléndez. Saludos para Kildner, Rivera Pico, que el día de hoy sale onomásico de parte de toda su familia. Feliz cumpleaños a Kildner, con mucho cariño. Venga la gran fiesta. Segundo. Muchas gracias, fíjese usted. En la vida vamos caminando y vamos construyendo nuestro destino poco a poco. Y en ese camino encontramos amigos que de alguna manera nos ayudan. De repente con su trabajo, con su apoyo, pero al final todos nos necesitamos de todos. Quiero saludar a mi amiga May Villegas y a Jimmy Nole. En su momento ellos me ayudaron a grabar unas canciones. La difundieron también. Ahora como que vamos a retomar. Vamos a hablar de malcriadeces. No, ya la vamos a corregir. Así que un cariño y mi respeto para ustedes y mi recuerdo siempre grato. Con ellos grabamos la canción aunque tiene 16 que hasta ahora sigue siendo una canción ícono dentro del repertorio de este servidor. Pero en ese caminar también me encuentro con un amigo que es un emprendedor que genera no solo trabajo no solo servicio sino también genera amistad y representatividad en el pueblo donde se trabaja. A don amigo don David Domínguez maestro usted sabe que yo lo respeto mucho y lo aprecio. A don Santos también. Don Santos baile, baile maestro no se preocupe si mañana le duele el cuerpo ahí está la patrona para que le eche su frotación. Sí, 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 sí. Mañana es mañana. Disfrute hoy día. El amigo Mickey Martínez también. El amigo Mickey Martínez que de alguna manera siempre hemos trabajado dentro de lo que significa su espacio de producción de videos y audios. Al amigo Grower del sonido con el que estamos trabajando y el que ha sido el que me ha invitado a compartir esta reunión. Entre tanto a veces en el solo caminar cuando alguien ya te ayuda a echar el aire a tu llanta ya te está apoyando. Por eso yo soy un agradecido de la vida y la presencia de ustedes. Si ustedes no estuvieran aquí ¿a quién yo le cantaría? ¿De qué le serviría a Segundo Meléndez y a sus amigos que estamos aquí en el escenario si ustedes no están aquí apoyándonos con su presencia? Así que mi respeto siempre es muy grande para todos ustedes. Así que por eso les quiero dedicar una canción que no es mi letra pero que encierra un sentido de una letra popular y de agradecimiento. Bonita es la vida mía pues me siento muy contento y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo. Todo el mundo me ha querido me demuestra su amistad soy solidario conmigo si estoy en calamidad todo el mundo me ha querido me demuestra su amistad soy solidario conmigo si estoy en calamidad voy a leer el show hay un grabber grabber show toda la noche ay, ay por eso te quiero grabber vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar segundo manete en el escenario y segundo con cariño así rico bonita es la vida mía pues me siento muy contento y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo bonita es la vida mía pues me siento muy contento y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo todo el mundo me ha querido me demuestra su amistad soy solidario conmigo te estoy en calamidad todo el mundo me ha querido me demuestra su amistad soy solidario conmigo te estoy en calamidad oye, ale mi señor salgo en la calle sonriente levanto la mano un saludo a cualquiera hay personas creyendo que eres a los lados levantan a ella salgo en la calle sonriente levanto la mano un saludo a cualquiera hay personas creyendo que eres a los lados levantan a ella que feliz me siento ayomole que salgo de paz te quieren con berraquera que salgo de paz oye, ale oye oye, donil oye, donil apa eso la bochana del pitanito la bochana la bochana del pitanito la bochana del pitanito para ti este San Juanito en tu pista vengo a cantar para ti este San Juanito en tu pista vengo a cantar Baila y goza que mi ritmo, caramba, para Navidad Aboyate su pueblo grato, vencita la niña luz, aboyate su pueblo grato, vencita la niña luz El 5 de enero en pasto, el 6 allá en la cruz, el 5 de enero en pasto, el 6 allá en la cruz Y me rayaron el carro también, son amigos míos, y me rayaron el carro también Son amigos míos, y me rayaron el carro también, son amigos míos, y me rayaron el carro también Son amigos míos ¡Opa, vale! ¡Sí, señor! ¡Qué rico! A su vez que no te miro, a su vez que no te abrazo A su vez que no te miro, a su vez que no te abrazo A su vez que no te suspiro, te entregaré entre tu brazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te tengo entre mi brazo ¡Opa, vale! ¡Amigo! ¡Opa, vale! Asume que estamos lejos, saborear de tabla oscura Asume que estamos lejos, saborear de tabla oscura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes no te tengo entre mi brazo Llorando Llejos de mi patria Llejos de mi madre Dice mi amor Así Será mi destino Partir Partir Llejos de mi patria 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 Dejú en tus manos y en el pañuelito, consérvalo bien. Y en la luz mía, vengo a mi patria, que con mis canciones recordaré. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le considero siempre la bendición. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le considero siempre la bendición, la bendición. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo, le pido al cielo. Cuando te pida, vayas a tener que darle, me recordarás No esperes que muera para valorar lo que en vida tiene No esperes que muera para flore llevar y decir que me quiere ¡Ajá! ¡Hombre, cómo le va! ¡Voyale, allá por venir! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡No hay allá en ahí! Ahora que soy vivo, dime qué me quieres, dime qué me amas Ahora que soy vivo, hay otro homenaje, sin que te lo pidas Ahora que soy vivo, dime qué me quieres, dime qué me amas Ahora que soy vivo, hay otro homenaje, sin que te lo pidas Porque quizás mañana conmigo este muerto es que servirá A un minuto en la boca de la masotropía de nada vendrá Voy a oírse en vida, implorando a Dios que me devuelva la vida Tendrán que conformarte con llevarme flores ahí en mi tumba No esperes que muera para valorar lo que en vida tiene No esperes que muera para otro le llevan y decir que se quiere Que me diga que me quisieras, que me diga que me quisieras De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ahí todo se alejarán Si han sido yo molestosos con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabará con tu molestia Si acaso me lleve de encima de partir y ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie me llenaré Ahí todo se alejarán ¡Báilelo, báilelo! Porque baila, porque baila solito, porque baila solito A bailar, a bailar En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ahí todo se alejarán ¡Báilelo! ¡Báilelo! Y cuando vaya solita al cementerio morir Y me allí en una tumba no venga por mi a llorar El ruso me lleva el destino de partir Y ya de este mundo A nadie molestaré A nadie bendiga de él ¡Ay, todos ya les quedarán! ¡Óntale! ¡Báilelo, báilelo! ¡Ya no viene a Bentocha! ¡Eso! En vida yo hubiera querido que llores por mi cariño Te muerto y a para qué, te muerto y a para qué Ahí todo se apretará ¡Sí, señor! Ya hemos avanzado, claro mi hermano, luego la cantamos Ya hemos avanzado bastante trecho del camino Que volver a empezar sería bien pesado Pero hay muchachos que a pesar de que pasa el tiempo ellos se creen chibolos Mejor no digo Me preocupa que me estoy poniendo viejo Ahora cuando veo la cosa más bonita Me preocupa que me estoy poniendo viejo Ahora cuando veo la cosa más bonita Y hombre, quisiera parar el tiempo compadre Yo, para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida ¡Yale! Me preocupa que me estoy poniendo viejo Ahora cuando veo la cosa más bonita Me preocupa que me estoy poniendo viejo Ahora cuando veo la cosa más bonita Y yo creo que quiero parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo atender lo que se le quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo atender lo que se le quiero Ay, hombre, con la caricia de una mujer Solo puedo morirlo por dinero Solo puedo morirlo por dinero Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Quisiera parar el tiempo compadre P комуsighto sé no solo còn cósmico Sí reventuluzно quince buil Information おお si envejezca mi vida Y que no se envejezca mi vida Quisiera sécurgarる tiempo compadre Tenemos que pagar el tiempo compadre Cucak tripulado quince buil negra Quisiera recuperar el tiempo compadre Y que no se envejec thru Quisiera presente y yo creo que no se envejece Buenas compañeras Buenas compañeras Buenas compañeras Buenas compañeras Para Marcial Calderón Buenas compañeras 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 Dónde se me zorro, pasa volante, va calca Lo que lleve el mismo apretado, va cariño, descarga Dónde se me zorro, pasa Sí, señor Saludos para la familia Correa Morales, Flores Correa La gente linda de la arena, Piura La familia Ganelo Soto de Nomara la Huaca Cajaron listo Para poder gozar Nomara eso Claro, Nomara, Nomara Nomara la Huaca Bueno, Maestro Vicky, gracias por informarme Desde la unión del corazón de los Bajos Claro, Maestro, por supuesto ¿Cómo está mi amigo? ¿Baile Caigua? Listo Nomara la Huaca Paita Claro Ahí están, ahí están Para que Me hace llorar Que no ves Que más no puedo Para que Me hace sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca, nunca Cabe llorar Y ni menos Por un amor Porque me hace llorar Y nunca, nunca Nunca había tomado Y ni menos Por un amor Porque me hace llorar Y te burla Y te burla de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Todo por ti Todo por ti mi amor Hoy me quiere emborrachar Si Para que Me hace llorar Que no ves Que más no puedo Para que Me hace sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca 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 había llorado Ni menos Por un amor Ni nunca Nunca había tomado Ni menos Por un error Porque me hace llorar Y te burla de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan que hoy tomé Caíste por allí Por ti Por ti Por ti mi amor Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Eso No quiero verte triste Porque me mata Tu carita Bebe pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se muere de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Queda llorar Hemos jurado Amarnos Hasta la muerte Y si los muertos Amar Después de muertos Amarnos más Y si yo muerto Primero Primero Es tu promesa Sobre de mí Calaver Dejar de caer Todo el llanto Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Que soy tu querer Si tú me eres Primero Yo te prometo Escribiré La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre El corazón Con tinta sangre El corazón Con tinta sangre El corazón Gracias, Juanchito Recibe por ahí A esta señorita Un mensajito Muchas gracias Quiero saludar a un amigo De aquí de la pellita Elton John Mendoza Muchas gracias Elton John Caramba, usted parece un doctor Muchas gracias Aquí con la familia De usted Saludarla Muchas gracias Por estar acá Señora Mis respetos Mi amigo Elton John Es parte de un equipo De trabajo En un proyecto Que Más o menos En otro momento Les anunciaremos Hoy Estamos aquí Para hacer un poco de música Y respetando los espacios Solo le digo Que es un gran amigo Un gran colaborador De un proyecto muy importante Y bueno Saludar como digo También en Atahualpa A la familia Parfán Y Zapata A nuestro amigo Nils A su hermano Yenner Al amigo Palacios Y a toda su familia Muchas gracias Por estar acá Y obviamente Y obviamente A todos ustedes La gente de Jibito La gente de Suyana Bueno Salud para Martín Cisnero La familia Zapata San Disteban Con mucho cariño Un gran beso Para poder gozar Y disfrutar En esa linda Hermosa tarde Fin de Semana Fin de Semana Maestro Con mucho cariño A mi amigo Perseguí Ay, ay, ay Échenle a la bailada ¿Cómo está jefe? ¿Cómo? Tres amores Oiga, ¿por qué? Si con unito basta ¿Para qué quiere tres? Tengo tres amores En mi vida Que son mi esperanza Y mi pasión Uno son tus ojos Dos tus labios rojos Eres tu mentiroso corazón Baila mal ¿No son dos amores? Parece que eran tres Pero bueno, lo siento Ahora son tres Una canción popular Para que la bailen ustedes Es una bailadita Háganos ejercicios Eso Vamos a bailar Parece que lo hicieras Cuando te pusiera en mí Pensaba que en esa vida Ya no podría vivir Pensaba que en esa vida Ya no podría vivir Pues lo siento Esa te equivocará En mi alma Entrago nuevo amor Nuevamente estoy enamorado A mi vida Entrago otra mejor Pero siento Esa te equivocará En mi alma Entrago nuevo amor Nuevamente estoy enamorado A mi vida Entrago otra mejor Esa te equivocará Los amigos se muestran Carlos en la de Agüenza Eso Te equivocará Te equivocará Con tanta pasión Igual te quería Con angustión Soñamos un mundo Que era de los dos Igual te parece Amor es la presión Pero amor Pero ahora de nuevo Aquí me tienes Con más fuerza Y más feliciente Si te pido Ya no sé Ni quién eres Para siempre Tu amor Ya lo olvidé Pero ahora de nuevo Aquí me tienes Con más fuerza Y más feliciente Si te pido Ya no sé Ni quién eres Para siempre Tu amor Ya lo olvidé Eso Sí Para J.I.Z Mañana te doy el cumpleaños Claro, claro J.I.Z J.I.Z Aprovecha 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 Si hacías quererte Con tanta pasión Igual te quería Tú eras mi ilusión Soñamos un mundo Que era de los dos Igual me pagaste Amor y con traición Pero ahora de nuevo Aquí me tienes Con más fuerza Y más feliz Feliciente Si te pido Ya no sé Ni quién eres Para siempre Tu amor Ya lo olvidé Pero ahora De nuevo Aquí me tienes Con más fuerza Y más feliz Que antes Si te pido Ya no sé Ni quién eres Para siempre Tu amor Ya lo olvidé Música ¿Qué crees Perdonarte Y no perdonarte Y no perdonarte ¿Qué crees Que sigue? No Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi corazón me pide No lo son Me exigen Que no te perdones Que no vuelva a verte Jamás en la vida Y que te olvidé Pero mi pobre alma Es un niño tonto Que me sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es un niño tonto Que me sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo La familia Correa Morales Flores Correa La gente de Tindale de la Arena Piurga La familia Carrero Choco La gente de Nostrada de La Huaca Paina Así Que yo ya no quiera buscarte Que yo ya no quiera nombrarte Ni siquiera escuchar tu nombre Ya no quiero saber nada de ti Mi corazón Mi corazón me pide Mi corazón me exige Que no te perdones Que no vuelva a verte Jamás en la vida Que te olvidé Pero mi pobre alma Es un niño tonto Que te sigue amando Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es un niño tonto Que te sigue amando Y a pesar de todo Que a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es un niño tonto Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es un niño tonto Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Proversal 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 Tenemos con todo respeto de todos los presentes Saludos para la familia Benítez Paico Benítez Salazar Córdoba Palacios y Córdoba Albites Albites, ¿no? Albites Albines Al Córdoba Albines Para los hermanos César, Brian e Irina Qué lindo Muchas gracias, muchas gracias Oiga, a ver recibe Juancito y me lo pasas por ahí Y también tenemos un saludo A ver, aquí me han dicho que mire la cámara para la familia Herrera Sandoval Del Rosario Chávez Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes Mi agradecimiento Mi afecto y mi respeto Para el amigo Mickey Como dice la canción Se me han cubierto de arrugas Y de nieve mis cabellos Ya estamos por ahí en esa ruta, mi hermano Ahí vamos, ahí vamos ¿Para qué le vamos a hacer problemas a la vida? Así es La vida no se puede detener Por eso hay una canción que la vamos a hacer 28 de julio A ver, dígame usted Mañana me llamas para ponernos de acuerdo Claro Porque si no me llaman mañana, pasado mañana me ocupo No, no para Barbería Mañana me llama Guillermen Ya sabe, ¿sabes? Bueno, diga usted Segundo Para Barbería Calambrito Para Barber Choc En jíbito Como chanillo, profesor El mejor corte de cabello Para damas, caballeros y niños Súper, súper, ¿no? 100% garantizado Ahí está, maestro Por ahí vamos a jíbito Si Dios quiere Para que le pinta en el pelo acá El señor Roberto Pozo Aunque ya se lo pintaron Pero se lo vuelvan a pintar otra vez Mi menor, maestro Fíjese usted A veces En la vida Por el trabajo A veces Por el Los compromisos Y a veces Hasta por las deudas Nos olvidamos De la familia Nos olvidamos Que la plata Se va Viene Se recupera Pero la familia Nunca Cuando se nos va Nunca más La vuelves a ver Por eso es que En esta vida Hay que brindarle De esos detalles A la gente Que queremos Bueno Cada uno Es una historia Pero solamente A través de la música Recomendamos Como dice esta canción Acorde, maestro Mímena Cuando quieras Hacerle feliz Al ser Que tú amas Cuando sientas Ternura y afecto Por los que más Quieres Díselo Demuéstralo 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 Ahora Díselo Demuéstralo Demuéstralo Díselo Si deseas Si deseas Regalarle Un aplauso Al ser Que tú amas Si deseas Dar y compartir Con los que más Quieres No esperes No esperes No esperes No esperes Que muera No esperes No esperes No esperes Que muera Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos, tal vez no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida alegran el corazón Porque en el campo santo, como aquí, las olvidarás Y las flores hermosas para siempre te instintirán Cuando quieras hacerle feliz al ser que tú amas Cuando sientas ternura y afecto con los que más quieres Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Si deseas regalarle una flor al ser que tú amas Si deseas dar y compartir con los que más quieres No esperes, no esperes, no esperes que muera No esperes, no esperes, no esperes que muera Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos, no esperes, no esperes que muera Hoy estamos, tal vez no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida alegran el corazón Porque en el campo santo, como aquí, las olvidarás Y las flores hermosas para siempre te instintirán No esperes, no esperes, no esperes, no esperes No esperes, no esperes, no esperes, no esperes, no esperes Se enamorando corazón, sabiendo que por ti no siente amor Espeñarse en amarla corazón, y dejen de querer a un malo amor La vida se te escapa corazón, amando a quien por ti no siente amor La vida se te escapa corazón, la vida se te escapa corazón La vida se te escapa corazón, amando a quien por ti no siente amor No quiero que comprendas tu corazón, y dejen de querer a un malo amor No bebes sufrir por aquí, que no te da amor No gozas del vecino, que se va a ir dejándolo No llores corazón, no sigas de ese amor No llores corazón, no sigas de ese amor Si un día te derrá, si un día te amará No llores corazón, no sigas de ese amor No se enamorando corazón, sabiendo que por ti no siente amor Se enamorando corazón, sabiendo que por ti no siente amor No llores corazón, y dejen de querer a un malo amor No llores corazón, y dejen de querer a un malo amor La vida se te escapa corazón, amando a quien por ti no siente amor No quiero que comprendas corazón, y dejen de querer a un malo amor No bebes sufrir por aquí, que no te da amor No gozas del vecino, que se va a ir dejándolo No llores corazón, no sigas de ese amor No llores corazón, no sigas de ese amor Si un día te derrá, si un día te amará Si un día te amará, si un día te amará No llores corazón, no sigas de ese amor Si un día te derrá, si un día te amará Si un día te amará Y la palabra moraría arriba So No bebes sufrir por aquí, que no te amo No bebes sufrir por aquí, que no te amo Si un día te amará, si un día te amará De rigor De rigor Bueno, me comunican Muchas gracias mis amigos por estar aquí Un abrazo, que Dios me los bendiga Y que la vida sea toda la fortaleza para superar las dificultades Y lograr un buen desarrollo Sobre todo familiar Un abrazo para ustedes A ver la foto Amo Beto Pozo Amo Beto Pozo, que ahí hay Ya mi hermano Se dormirá el amor La gente de Calma Que bueno, mire, como Como verán ustedes Nuestro pueblo siempre es amable Viene gente de todos sitios Y le recibimos con cariño De manera que aquí Hoy Aquí estamos jurisdicciones tan muy grandes ¿A quién podré contarle Mi tristeza? Que pasa Don Nils Un hombre con tanta fortaleza Y usted está pensando en la tristeza No puede ser De todo hay en la vida Bueno, ¿qué le puedo decir yo? Yo que paro canto y canto y haciendo feliz a la gente Pero menos mal que a mí no me han golpeado Algún momento de mi vida Algún momento de mi vida Pero ahora yo vivo feliz Saludos Alitas quebradas, maestro Ya vimos, viene Claro, listo Segundo, permítame tener un saludo Mi especial con mucho cariño Grabando, maestro Saludos por su cumpleaños De Fátima Luana Yáñez Iribaldi De parte de su tío Eileen Gisby Con mucho cariño por eso Y linda gente de Casma Eso, maestro Para Fátima Luana Yáñez Iribaldi Con mucho cariño Ayer canta con mucho cariño Vamos, maestro Tres Marías Listo, listo Luego de esta canción Hacemos a quién y Tres Marías Claro Malos tiempos de ayer Malos tiempos de ayer Ya no creo que volverán Ya no creo que volverán Qué pena que me dio Yáñez Yáñez Qué rico Música 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 Se irá el Gavilán Solo quiere comer Se irá el Gavilán Solo quiere comer Aunque te acuerdes de mi Aunque llores por mi Anita, ya nada, ya no podrán volver Aunque te acuerdes de mí, aunque llores por ti Anita, ya nada, ya no podrán volver Al cuartito de Marló, ya la araña lo invadió Al cuartito de Marló, ya la araña lo invadió A los tiempos de hierro, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá, qué pena que me dio A los tiempos de hierro, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá, qué pena que me dio Esa Karenita lloró, quisiera que la consente Yo me lo metí en tu pecho y por siempre me recuerde Esa Karenita lloró, quisiera que la consente Yo me lo metí en tu pecho y por siempre me recuerde Esa Karenita lloró, quisiera que la consente Yo me lo metí en tu amor Por suelo cuando te abandoné Lo besas con ternura como me hiciste ayer Demuestra que lo amas con todo tu querer Por las noches cuando haga el amor No lo llames por mi nombre, por favor No le causen ningún daño ni dolor Porque él fue quien te ayudó a olvidar mi amor No le causen ningún daño ni dolor Porque él fue quien te ayudó a olvidar mi amor Tomando copas llenas me voy a emborrachar Por desgrata que él no me supo amar Tomando copas llenas me voy a emborrachar Por desgrata que él no me supo amar Ojalá que mañana no me vengas a abusar Ojalá que mañana no me vengas a abusar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar No se detengan No, no, no Sigan bailando Claro que sí Claro que sí Sí, 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 claro que sí, 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 ¡epa! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla! ¡Qué bonito sopo, qué bonito labio, qué bonito cuerpo, cómo me encanta! ¡Qué bonito sopo, qué bonito labio, qué bonito cuerpo, cómo me encanta! ¡Porque yo te quiero a ti solita, ¡opale! ¡Amigo! Muchas gracias, mis amigos, son ustedes muy amables, sigue la otra agrupación, con nosotros será hasta otra oportunidad. ¡Opa! Linda chiquilla, tú eres de amor, tú eres de amor Que te pareces a una rosa, a una rosa No lo entiendo Venga chiquilla, tú eres mi amor, tú eres mi amor Que te pareces a una rosa, a una rosa Qué bonito toco, qué bonito labio, qué bonito cuerpo, cómo me encanta Qué bonito toco, qué bonito labio, qué bonito cuerpo, cómo me encanta Porque yo te quiero a ti solita Desde Lima vengo con mi macha, guay Desde Lima vengo con mi macha, guay Hasta que Dios quiera mis amigos, ojalá nos dé vida para volvernos a encontrar Muchas gracias A la media noche yo voy a llegar Amar a tu perro, me vaya a morder Amar a tu perro, me vaya a morder Que Dios me lo bendiga, muchas gracias Dice que mi amigo Jenner, toma el garro, vina y chicha Dice que mi amigo Jenner, toma el garro, vina y chicha Para ver si es que esta noche queda muy bien con su chica Ay, 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 buena Jenner Un toquecito, suba muchachos de la orquesta, suban, suban Qué bonito, corre el agua Ya le he cantado dos veces La ultimita Suba muchachos, no se preocupen Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo no se me toque el dueño Ay, 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 yo no se me toque el dueño Que donito, corre el agua, que va con menos del menos Así querida mi amor, si tuviera más la lengua Que donito, corre el agua, que va con menos del menos Así por ella mi amor, y lo que era para lengua De tanto que me molestas Ahora quieres que me pierda, de tanto que me molestas Ahora quieres que me pierda, pues en uno de estos días Te voy a sacar la lengua Pues en uno de estos días, te voy a sacar la lengua Qué bonito con el agua, que bajón de los almentos Así por ella mi amor, si tuviera mala lengua Qué bonito con el agua, que bajón de los almentos Así por ella mi amor, si tuviera mala lengua Mujeres que son hermosas y vienen de buena estirpa Mujeres que son hermosas y vienen de buena estirpa No entiendo por qué pelean, pelean por una No entiendo por qué pelean, pelean por una tri Qué bonito con el agua, que bajón de los almentos Así por ella mi amor, si tuviera mala lengua Qué bonito con el agua, que bajón de los almentos Así por ella mi amor, si tuviera mala lengua Ay, 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 dice A Dios yo le ando rojando que a las ánimas benditas Que a mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Que a mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Que bonito todo el agua debajo de los tormentos Así correría mi amor si no hubiera mala lengua Que bonito todo el agua debajo de los tormentos Así correría mi amor si no hubiera mala lengua Si no hubiera mala lengua Que Dios me lo bendiga, muchas gracias